Bueno, como primera medida he diseñado una herramienta de seguridad en revista que llevo casi desde que era capitán viviendo aquí en el municipio de Chía y creo que le doy mucho al municipio de Chía. Entonces me puse a diseñar una herramienta a pesar de que pues deje Chía por mucho tiempo pero creo que le doy demasiado y creo que va a ser fundamental y va a ser muy efectiva para usted señor alcalde porque usted en su planeamiento estratégico dice que es una participación ciudadana pero el cómo, el cómo de aquí yo lo tengo diseñado y el cómo yo lo he hecho en la vereda donde yo trabajo, donde yo vivo, donde vivo con toda la gente y he diseñado una herramienta que es muy propositiva y que es muy especial pues precisamente para este problema tan grande de seguridad que tenemos ahora. Como primera medida yo quiero referirme a un ejemplo, estando yo en Israel estaba con unos oficiales y llegó un compañero mío y le dio por hablar y meterse en una tarima, estábamos en Eilat y le dio por bailar y hablar de Boyacá y gritar por el micrófono Boyacá inmediatamente nos cayó la guardia. Entonces porque no entendía nos cayó la guardia y nos llevaron presos. Entonces hay la seguridad de todos, allá todos son soldados. Hace poquito estuve en la feria de seguridad y defensa y le decía a alguien, oiga capitán y usted todavía es activo y dije no, es que todos somos activos y esa es mi proposición ahora de cómo vamos a hacer para ser todos activos en la parte de seguridad ciudadana. Porque pienso que somos unos miembros que somos unos entes que cuando ocurre la catástrofe de una casa vamos a mirar y ahí sí tenemos una solidaridad activa. Pero antes nosotros nos dejamos a mirar, vemos cómo pasan los bandidos, hacen inteligencia, hacen reconocimiento una y otra vez, miran, pasan con motocicletas, pasan corriendo, toman fotografías, como es el caso de un amigo mío que no va a dar el nombre por razones de respeto a él, pero es increíble que este señor que me decía oye coronel es que yo no tengo enemigos, es lo que usted cree, enemigos lo que hay en todos lados. Desafortunadamente le hicieron una inteligencia profunda porque el tipo manejaba una cantidad de dinero y lo cogieron, se lo llevaron, lo secuestraban con la familia que es una familia que ustedes conocieron, lo mataron en el rosal con la esposa y la mamá y lo enterraron vivo prácticamente. Entonces a pesar de toda la información que se venía dando, a pesar de todo eso pues nadie le dijo nada y él fue inadvertido en esa situación. Entonces creo que todos debemos tener una participación muy activa. Voy a diseñar o hablar sobre el tema básicamente de la ponencia. Chía es un municipio donde llegan demasiadas personas todos los días. El éxodo bogotano es impresionante. Llegan de Bogotá al baile, a carne de res, llegan desde Antioquia, llegan desde Pasto, llegan desde todos los lados y Chía los acoge. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como este es un territorio tan bonito y es un territorio como de tanta paz, pues aquí la gente viene a estudiar, viene a trabajar y se asientan acá y se quedan acá. Entonces, pero finalmente se les da la licencia, les costumen sus casas, hacen urbanizaciones, pero nadie crece desproporcionadamente, perdón, pero no hay un sistema de seguridad efectivo. Tenemos una seguridad prácticamente castrada. Nosotros no estamos poniendo la atención a algo tan importante como es la seguridad. Me puse a leer el informe de seguridad que hizo la Policía Nacional con el gremio, creo que fue en abril, y hablaban sobre la organización de las empresas, cómo tenían que ver las empresas. Entonces, pues yo disiento muchísimo porque las empresas tienen que ser un activo en esta situación y la organización de empresarios para mitigar el riesgo delincuencial tiene que llevar necesariamente una conducta de estudio para yo mirar exactamente qué ha pasado con las empresas. No puedo decirle yo, oiga, usted aprenda a contestar y usted con una tarjeta no puede dar tarjeta, eso no puede ser. Entonces, recuerden que las empresas son guetos que se van formando, pero ellos no tienen a su alrededor un sistema de desarrollo donde nosotros debemos involucrarlo como una herramienta efectiva. Ellos tienen que entrar y dar, ser parte de la solución dentro de la alcantía. No pueden llegar y, bueno, listo, tengo una empresa, pero tienen que tener una proposición de seguridad en conocimiento de las personas que trabajan o que laboran a su alrededor o que vienen a su alrededor. Organización por cuadrantes y por sectores veredales. Ah, bueno. La Policía Nacional tiene una organización de cuadrantes que es muy efectiva. Esos cuadrantes nosotros dejamos solos. El primer respondiente para que nosotros seamos activos tiene que es la población civil, porque es que la policía no alcanza, ni el ejército alcanza, porque a pesar de la buena voluntad que hay en la policía, nosotros, ellos no tienen la herramienta, le digo yo como miembro de las fuerzas militares, y no es la herramienta. Entonces, digamos que no hay una incapacidad del Estado, no hay una incapacidad de la parte de los habitantes, porque nosotros somos impávidos y no le paramos bolas en realidad a lo que es el tema de la seguridad. Entonces, he diseñado un sistema de seguridad en espina de pescado que consiste, y lo apliqué en la vereda donde yo vivo, y consiste en conocimiento de todos y cada uno de los habitantes que hay, con nombre y no les asigné a cada uno un nombre, sino le asigné a cada uno un código y le manejamos con radios, y esos radios tienen una central, y nosotros nos adelgazamos directamente con la policía. Obviamente que la policía no llega al tiempo que nosotros lo requerimos, pero sí cuando vemos un carro extraño, cuando vemos una situación extraña, inmediatamente informamos, y eso es atendido inmediatamente por la comunidad. Es muy difícil para un ciudadano del común ir a denunciar allá, ir a denunciar un bandido, porque es que a la gente le da miedo, pero entonces sí es importante desarrollar la estrategia, desarrollar la herramienta para que ellos puedan, mediante una observación clara, mediante un radiocomunicación, que no vale absolutamente nada, tener un enlace con la policía, tener un enlace entre ellos mismos. Entonces ese diseño, yo se lo voy a dejar más adelante al presidente del consejo, para que lo tengan como modelo, que me parece a mí que es una herramienta efectiva. Bueno, las valoraciones de las empresas, las empresas no tienen una valoración efectiva de la seguridad. Me refiero a que en la construcción, digamos, de una empresa, digamos, hablemos de una empresa lechera, tienen que empezar a crear, al lado y al lado, empezar a buscar quiénes son sus habitantes, qué hacen, a qué se dedican, involucrarlos dentro de un sistema de seguridad, llamarlos dentro del sistema de seguridad. Y de ese modo, pues hombre, tienen que ser sencillamente, ellos vuelven a ser unas personas garantes de la seguridad. Nosotros no tenemos un enlace seguro de cooperación. Entonces, mis herramientas son, básicamente, el censo de las empresas, que no obtenemos, la valoración de las empresas que han sido víctimas de robo y atraco, montar un observatorio de empresas que han sido asaltadas, que han sido extorsionadas, montar un observatorio, como es el modus operandi, y yo he podido evidenciar que todos los asaltos que se hacen desde las 7 hasta las 12 de la noche y desde las 4 de la mañana a las 6 de la mañana. Duermen los perros, amarran las víctimas, les roban todo y finalmente las someten de una forma tan miserable que nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Pero, ¿qué pasa después de que pasa la situación? Entonces, ahí sí ocurre, oiga, es que yo vi un carro así, es que yo vi una moto, es que yo alcancé a ver una bicicleta, es que yo vi cuando tomamos de fotografías. ¿Y por qué no informaron antes? Entonces, el señor alcalde hablaba, que tenía un programa con la Dijín y con la Sijín, yo le invito, señor alcalde, que ese programa, o que haya una oficina abierta, para nosotros estar informando, o que haya una red social para nosotros estar informando sobre las situaciones, y que esa situación sea atendida inmediatamente, porque es que al ciudadano del común le da miedo de denunciar. Pues, pues, le digo porque es que no quiere ser un blanco víctima de los delincuentes. Fíjense que cada vez que una persona denuncia una situación anómala, queda desprotegida. Y después van y lo buscan, y después lo pueden asesinar, y después le pueden meter y lo pueden coger de objetivo militar, de objetivo delincuencial, perdón. Entonces, sí es importante esa herramienta. Una oficina de información, una oficina o una red social que nosotros estemos informando, y que sea una herramienta efectiva con el jefe de seguridad que maneja acá. Pero es que esta cuestión, o esta parte de la seguridad no puede terminar, señor alcalde, y el jefe de seguridad no puede terminar en esta administración. Es que tiene que ser un trabajo concatenado, y tiene que seguir el trabajo, y tiene que mantenerse, tiene que mantener siempre una constante oficina de información. Y tenemos, y tenemos, y tenemos, y tenemos, esa es la campana, ¿no? Ah, bueno. Bueno, para terminar, es que la simulación es muy pequeño el tiempo, pero sencillamente es, lo que yo quería decirle, es organizar el sistema de espina de pescado, organizar el sistema por veredas, hacer charlas por veredas, en cada junta administradora local, en cada junta de acción comunal, concientizar a la gente, concientizar a las personas, enseñarles cómo el sistema es jurídico, enseñarles cómo el sistema, el nuevo sistema penal acusatorio, y robustecer las cámaras. Las cámaras de seguridad, mucha gente tiene cámaras de seguridad, y no están concatenadas con 1, 2, 3. Esas cámaras se deben recoger, básicamente el deber de grabación, se deben recoger, siquiera cada 15 días, y mandarlos aquí a la alcaldía para mirar. Y hay sistemas importantísimos que pueden detectar carros que han sido constitucionalmente, y que pasan día a día, y que son los mismos carros que hacen inteligencia en las veredas, y se meten a las cargas. Desafortunadamente, donde yo vivo, han asaltado tres personas, tres familias honorables, de las cuales uno ya fue, a uno, una familia completa la asesinaron. Entonces, a raíz de esa cuestión de la espina de pescado, y a raíz de concientizar a toda la gente, nosotros ya hemos terminado, y ya se ha mitigado el riesgo, pero muchísimos. Entonces, esa es mi proposición, lástima que sea tan corta, pero pues, era muy larga. Sin embargo, aquí termino, ¿no? Y se la dejo acá, por escrito, señor honorable concejal, presidente del consejo, y muchas gracias. No, coronel, a usted muchísimas gracias. Obviamente la estudiaremos, y le invitamos a que haga parte de las sesiones del consejo municipal, en el tema de seguridad, donde podremos hacerlo ya, a manera más amplia. Es por reglamento. Muchísimas gracias a usted. Tiene la palabra la señora Marta Cecilia Paz. De acuerdo a lo citado, en las referencias, y en concordancia con la aprobación, por parte del honorable consejo municipal, aprobaron el cabildo municipal, enfocado a la seguridad ciudadana. He querido participar en este acto democrático y participativo, esperando que se me despejen una serie de inquietudes, y por qué no escuchar en boca de la administración municipal, las diferentes soluciones que tengan, para fortalecer la seguridad y convivencia de nuestros pobladores. Lástima que haya tan poca persona, porque todos nos encargamos de querer hacer algo, pero nadie participamos en estas convocatorias. Como es bien conocido por todos nosotros, nuestro municipio ha venido enfrentando un sinnúmero de dificultades del orden municipal, tales como son el atraco callejero, el robo a residencias, el microtráfico de sustancias psicoactivas, el pandillismo, el hurto a residencias, en fin, cualquier cantidad de anomalías que han incrementado la inseguridad que se vive en nuestro municipio. Por lo anterior, quiero solicitarles muy respetuosamente que se me responda a algunos interrogantes que tienen que ver con el asunto citado en referencia. Primero, desde hace algunos meses, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, se viene informando acerca de una dotación de vehículos, motos y CAI móviles sin que hasta la presente se vean resultados de esta. ¿Para cuándo se podrá tener en uso estas nuevas adquisiciones? Segundo, ¿qué ha pasado con los cuadrantes de seguridad que supuestamente funcionan en diferentes sectores del municipio y que no se ve verdaderamente reflejados resultados óptimos en algunos de ellos? ¿Con qué capacidad automotor cuenta la Policía Nacional para prestar el servicio de vigilancia en el municipio, detallando cuántas motos y vehículos se encuentran a su servicio? Cuarto, manifiesten con cuánto pie de fuerza se dispone en el municipio, teniendo en cuenta el personal que presta servicios especiales o de escoltas y que están incorporados en el municipio. Quinto, ¿cuáles son los resultados y eficacia que ha tenido el 123 en el presente año? Sexto, ¿con cuánto personal cuenta el 123 y a cargo de quién se encuentra? Especificar si hay personal a cargo de la Administración Municipal o de la Policía. Séptimo, ¿con cuántas cámaras el 123 se encuentra funcionando y por qué no se ha arreglado un sinnúmero de estas, ya que en varios sitios del municipio se carece de ellas mismas? Octavo, ¿cuál es el presupuesto asignado para la seguridad del municipio y cómo se ha invertido? Noveno, dentro del municipio se dice que uno de los causales de incremento de la delincuencia es la proliferación de vendedores ambulantes teniendo en cuenta que vienen de otros sectores de todo Cundinamarca. Entonces, a consecuencia de esto, ¿qué estrategia se tiene para controlar el aumento de vendedores ambulantes? Décimo, ¿qué pasó con los CAI móviles que habían y que no volvieron a funcionar? Onceavo, ¿habían unos CAI de vías seguras los cuales estaban en la autopista? ¿Estos seguirán funcionando o definitivamente ya no van más? Doce, ¿con cuántas instituciones de seguridad cuenta el municipio qué labores desarrollan, qué resultados han tenido y qué le cuesta al municipio? Trece, informarme sobre qué plan estratégico tiene proyectado el municipio para hacer frente al alto índice delincuencial. Catorce, ¿qué pasó con las alarmas comunales y a cargo de quién se encuentran? Quince, ¿cómo se vienen enfrentando los diferentes grupos de pandillas que están en el municipio y que supuestamente los tienen detectados pero resultados de captura nunca vemos? Dieciséis, ¿qué programas de prevención del delito se vienen desarrollando y a cargo de quién se encuentra? Diecisiete, ¿cómo ha sido la participación de los diferentes juntas de acción comunal del municipio para la seguridad en la parte rural? Dieciocho, a diario vemos cómo a la salida de los diferentes colegios oficiales de nuestro municipio se presentan riñas, menudeo de drogas sin tener presencia activa de la policía? ¿qué estrategias o programas se tienen para salvaguardar la seguridad de nuestros muchachos? Diecinueve, ¿qué programas y estrategias tiene la administración municipal para erradicar el hurto callejero uno de los delitos más frecuentes de nuestro municipio? Veinte, por último, me gustaría saber qué gestión ha desarrollado la administración municipal en estos diez meses en cuanto a conseguir recursos y modernizar el estado actual de seguridad del municipio. Por todo lo anterior, me gustaría que se me respondiera a todas estas inquietudes igualmente poder sugerir lo siguiente. Crear frentes de seguridad para que se responsabilice una persona para hacer un seguimiento continuo. Incrementar las alarmas comunitarias en cabeza de las juntas de acción comunal. Incrementar cámaras que verdaderamente cumplan con las especificaciones técnicas para tal fin. Determinar los focos de mayor delincuencia y colocar CAIS permanentes. Realizar consejos de seguridad en cada una de las diferentes veredas y hacerle un verdadero seguimiento. Incrementar el pie de fuerza en el municipio que esté de acuerdo al índice poblacional. Buscar recursos para modernizar el 123. estudiar la posibilidad de construir cuatro CAIS en sitios estratégicos de nuestro municipio. Agradezco al honorable consejo municipal la oportunidad de haberme dejado participar en este cabildo y desearles a ellos y a la administración municipal en cabeza del señor alcalde Guillermo Varela muchos éxitos en todas sus actuaciones que están comenzando. Sin otro particular Marta Cecilia Paz Betancur muchas gracias. A usted doña Marta Cecilia tiene la palabra la señora Angélica Montañez Sánchez. El caso específico del que quiero hablar es de las personas que practicamos deporte en los cerros del municipio eso incluye directamente yo practico el ciclomontañismo pero también incluye todas las personas que practican deportes como caminata atletismo mucha gente practica también motocrossismo etcétera etcétera esto generalmente lo practicamos los fines de semana en horas de la mañana Chía reúne cerca de 300 deportistas muchos de ellos nos reunimos cerca a la brea de Tikiza en el parador del ciclomontañista obviamente nosotros salimos a los cerros del municipio y a los municipios aledaños con gran preocupación hemos visto este año precisamente el aumento de atracos referenciados por los mismos deportistas y muchas veces no atracos sin intentos de atracos algunos de los casos se vieron reflejados este año en el cerro de Hierbabuena donde los ciclistas obviamente son atracados con armas de fuego muchas veces les han retirado su ropa y son dejados pues mientras retiran las bicicletas y pues generalmente estas personas desaparecen y pues las bicicletas tampoco nunca son recuperadas nosotros somos amantes del deporte y de practicar en espacios abiertos y en contacto con la naturaleza en Chía muchos de los que practicamos somos de este municipio pero llegan también deportistas de otros municipios y muchísima gente de Bogotá nos hemos organizado muchas veces realizados ciclopaseos donde la alcaldía municipal la policía los bomberos y la secretaría de gobierno nos han prestado seguridad y eso ha hecho que estos eventos sean exitosos pero desde hace unos meses la percepción de toda la gente que viene a Chía es preguntando y están atracando han vuelto a atracar entonces sentimos la sensación de que de alguna manera esa seguridad se ha disminuido no solamente está involucrado el tema de los atracos hay personas a las que les han roto en sitios privados los vidrios que eso es algo que se está viendo en el municipio en varios lugares no solamente allá porque no sé personas sobre la avenida Pradilla pero nos sucedió también a nosotros llegaron vieron una camioneta rompieron el vidrio casualmente había un maletín que tenía papeles y ropa rompieron el vidrio y lo hacen en instantes esos dos tres personas embolatan a todo el mundo porque estábamos muchas personas rompen el vidrio y desaparecen creemos que es importante de todas maneras obviamente muchas veces uno considera que no hay la suficiente personal de policía pero consideramos que aunque hay presencia sea reforzado en los cerros en los fines de semana en horas de la mañana que es cuando este tipo de actividades se realizan hay que tener en cuenta que no es solamente el hecho de pensar que por hacer deporte hay que hacer seguridad que es tan importante sino que muchas de estas personas que visitan nuestro municipio generan movimiento de la economía del mismo hay muchas personas que vienen hacen deporte y se quedan almorzando en diferentes restaurantes del municipio es importante entender que la seguridad la construimos entre todos que nosotros los deportistas los habitantes y absolutamente todos debemos generar seguridad yo hablo del tema de seguridad de los cerros porque es lo que realmente a nosotros nos está afectando en este momento pero sabemos que muchos de estos temas se repercuten en diferentes situaciones y en diferentes lugares del municipio nosotros creemos que la seguridad de nuestro municipio debe buscar que sea preventiva nosotros no tenemos que esperar a que las situaciones ocurran para lograr tomar acciones importantes ojalá y lo importante sería que los delincuentes entendieran que a Chía no tiene por qué venir porque la seguridad que tenemos todos permite que ellos no ingresen proponemos algunas cosas y creemos que pueden servir para todos los temas de seguridad nosotros creemos que además de que exista una política local de seguridad exista una política regional porque muchas veces uno sale del municipio llega a otro municipio y lo atracan a unos en el municipio siguiente entonces lo que nosotros consideramos es que Chía puede ser líder en generar políticas regionales que controlen la seguridad de los diferentes cerros de esta zona del departamento ojalá que exista un poquito más de patrullaje permanente en las horas de la mañana sobre los cerros creemos que el presupuesto para la seguridad del municipio debe ser invertido de acuerdo a las necesidades de nuestro municipio a qué me refiero con eso que muchas veces las situaciones que nos afectan de seguridad y delincuentes son los mismos que vienen de Bogotá que de alguna manera si Bogotá ajusta un poquito el tema de seguridad ellos se vienen hacia los municipios cercanos y afectan obviamente la seguridad nuestra sería importante de pronto que el tema de tecnología como se ve en ciudades como Bogotá generen mayor seguridad porque cuando unas cámaras por ejemplo o la tecnología que se utiliza pueda generar y controlar todas estas zonas del municipio también creemos que es importante hacer como o sea el tema de las labores de inteligencia realmente que sirva para identificar las bandas que se dedican a delinquir muchas veces también es importante estos son mafias que se encargan de obviamente de robar bicicletas de alta gama para venderlas en otro sitio y esto son mafias que obviamente con procesos de inteligencia pueden ser detectadas tenemos también nosotros creemos que se debe tener en cuenta que la base aérea de la policía que está en Guaymaral teniendo en cuenta que se pueden contratar horas de vuelo de seguridad también sirva para nuestro municipio nuestro compromiso también como deportistas es contribuir como ciudadanos y que en todo lo que nosotros podamos colaborar para generar esta seguridad estamos dispuestos a colaborar agradezco el espacio que nos permitieron muchas gracias a usted señora Angélica Montañez tiene la palabra el señor Luis Mauricio Peña mi nombre Mauricio Peña secretario técnico de seguridad de asociación comunal de juntas del municipio de Chía la historia en Colombia ha marcado conflictos de fenómenos violentos diversos naturalezas que han sentido expresión en el campo como en la ciudad como manifestaciones de las formas colectivas interpersonales o personales por lo tanto están asociados a los otros conflictos políticos sino también al crimen local y las disputas domésticas de las patologías psicológicas psicosociales y perjudiciales del género entre otras situaciones que han generado un ambiente de seguridad real y simbólico en el municipio de Chía se ha venido enfrentando uno de los problemas más comunes de las diferentes problemáticas sociales como es el de la violencia que ha tenido asiento principalmente en las zonas rurales y poblaciones que habitan las zonas urbanas y también se ha visto afectadas por los fenómenos sufridos en el campo pues por un lado se convierten en receptoras de la población desplazada que construye una ciudad desde la lógica de la supervisión ocupando lares y calles y buscan la vivienda y sustento económico y la esperanza de pasar de lo informado a lo formal de lo ilegal a lo legal en el mismo sentido se viene presentando fenómenos relacionados con la delincuencia común la organización y problemas de convivencia y violencia interior de las familias las instituciones educativas y el espacio público que no permiten que sus ciudadanos puedan vivir tranquilamente y disfrutar de cada espacio de la ciudadanía a lo que asuma la problemática de bienes de desigualdades sociales por el crecimiento del desempleo acceso a los mejores niveles educativos el trabajo docente acceso a los servicios y a la vivienda de la salud y entre otros y con eso en este sentido también se hace necesario formular políticas públicas que se aborden a las distintas dimensiones económicas y sociales y culturales en esto que están presentadas en las violencias contra las mujeres en los distintos tipos de violencia física psicológica económica y sexual una violación de los derechos humanos que consideren la prevención y la atención y la reparación de las víctimas también la penalización de las y los agresores que se requieran además de la corporación y la perspectiva de género y de los derechos y de las mujeres y de las normatividades municipales y de las estructuras organizadas organizacionales del gobierno municipal que realice una manera efectiva y además se haga necesario que estén y estén articuladas en las redes que cubran las especificidades territoriales como por ejemplo las redes las veredas y las zonas urbanas teniendo en cuenta que el principal reto es la articulación y coordinación de trabajo conjunto en frente directo diferentes organismos municipales que deben haberse de la necesidad de crear un sistema articulado de información de acción donde exista un conocimiento público de las variables que afectan el desarrollo del municipio el municipio debe convertirse en fuentes directas y confiables de este gran sistema que permitirá tomar las decisiones políticas municipales y regionales de forma tal se aparta del estudio riguroso de los fenómenos y se llegue a propuestas concretas para las necesidades puntuales la unificación de un sistema de monitoreo y acción de problemas de seguridad que convivencia y a través de modelos de redes técnicas y humanas que permitan conservar los fenómenos de criminalidad municipales que supere la escala local por medio de la estrategia macroentendiendo como se ha dicho que la delincuencia no se rige por las fronteras tradicionales entre municipios sino por el contrario en la experta en encontrar los pequeños lugares donde hay vacíos de poder legítimo con un sistema que se concentre y analice y distribuye la formación que se pueda lograr en el impacto deseado en los diferentes programas de gobierno así como son el mejoramiento de las estrategias de seguridad y las sociedades avanzadas son conscientes de que la información y las claves de su mejor adecuado estrategia para las transformaciones de aliadas desde el público un sistema de información que tendría la suficiente capacidad y conocimiento para llevar a los habitantes del municipio las ofertas institucionales para recoger la información necesaria para hacer planeación por fuera de los límites espaciales de esto que se habla entonces de la medición de los fenómenos encaminados a la comprensión a los mismos y al fin de potencializar y actuar en el estado de la sociedad civil cuando buscan mejorar las condiciones de seguridad y convivencia y justicia del desarrollo del territorio común es necesario invertir recursos a la capacitación y a cada uno de los miembros de la fuerza pública en el fortalecimiento técnico y tecnológico de la inversión social y de los centros de estudio para investigaciones en aumentar y la cantidad también aumenta la calidad para lograr esos estándares que garanticen productitud veracidad y legitimidad a las decisiones judiciales propuesta propuesta la anteriormente planteado en el escenario ideal para el municipio de Chía en términos de seguridad de justicia definido desde los actores que puedan llegar a otra conclusión que la necesaria articulación entre los actores identificados estado organizaciones sociales familia academias empresas privadas para la promoción de una estrategia conjunta actuación basándose en cuanto en componentes de trabajo temas económicos temas sociales infraestructurales y de seguridad propuestas consisten en establecer y poner en marcha y construcción de una política pública de seguridad y convivencia ciudadana la participación de todos los sectores y actores sociales del municipio y los organismos de seguridad y de justicia y organizaciones sociales y la empresa privada y familia y la academia que primer punto que se construye una política municipal de seguridad y convivencia segundo que se consolida una mesa técnica de seguridad de liderazgo de implementación de las estrategias allí acordadas tercero que se crea una observación municipal para la seguridad y la convivencia que se sirva de instrumento para la construcción y la implementación política y pública de nuestra seguridad ciudadana coherente con los problemas que nos afectan como municipio la ponencia que pongo a disposición de ustedes tiene un objetivo que se ajuste a la necesidad de la comunidad en lo que tiene que ver con el tema de seguridad basado basado en algunas situaciones que se han presentado en el municipio de Chía por falta de conocer el entorno vigilancia policial no puede reaccionar con rapidez mientras se ubica se pierde tiempo y no se puede cumplir con el positivo por lo tanto propongo lo siguiente crear en los diferentes sectores del municipio frentes de seguridad ciudadana integrando a personas que reúnan todas las condiciones morales y de documentación personal como ciudadano no siendo ajeno al aval jurídico del código de policía en su decreto número 355 del año 94 artículo 3 y obviamente siendo capacitados con personal de la policía comunitaria para que en cualquier eventualidad no haya malas interpretaciones y los deberes y funciones siempre se apliquen de acuerdo a lo que tiene que ver con el código de policía fortalecer las redes cívicas con radio de comunicaciones conformando fuentes a través de la 1 2 3 comunidad y vigilancia policial hacer mapas con puntos dentro de los diferentes sectores enmarcados en la central de radio para que el operador pueda guiar a la vigilancia sin ningún problema y asimismo la reacción sea inmediata articular los municipios articular los municipios periféricos en la parte oriental y parte nororiental y oriental como son el sopo y la carera sector piedra rada a zamora y del caguán a el manzano hace muchos años se ha venido presentando problemas de inseguridad en diferentes modalidades por lo cual la comunidad de estos sectores han manifestado su inconformidad y debido a esto desean colaborarle a las diferentes alcaldías económica y humanamente expansión de radio comunicaciones contamos con una antena propiedad de la alcaldía de Chía que permite un enlace con otro equipo que se podría instalar en el punto con vista al valle del sopo y la carera para lograr una buena cobertura en señal de comunicación para concluir la idea es comprometer a los municipios periféricos para tener toda una responsabilidad articulada no solamente con los municipios de sopo y la carera sino también con el municipio de Cajicá Tavio Tenjocota y la alcaldía de Usagen es importante partir de un punto de vista que la casa de uno no es solamente las cuatro paredes que encierran la alcoba o las cuatro linderas de la finca la casa de uno es la cuadra la vereda o el municipio donde vive frecuentemente donde frecuenta uno cotidianamente uno necesita mucho del vecino el vecino necesita también de uno y es más cuando se trata de seguridad por eso es importante integrarnos con los demás municipios para que en la eventualidad que se presente una novedad poder sellar candados y así mismo lograr unos positivos importantes muchas gracias cuando hablamos de seguridad no solamente nos deberemos referir solamente a la policía nacional como tal sino a los diferentes entes que hacen parte de esta bomberos servicio de ambulancia y tránsito por lo general uno solamente ve la policía nacional si y no me voy a detener en este punto porque creo que ya lo han tocado estamos en un constante aumento de atracos asaltos y muchas veces la comunidad se encuentra inerme ¿por qué? porque de pronto no se encuentra con la cantidad de fuerza pública para llegar a los a los diferentes delitos o a los diferentes sitios donde se ha producido el delito entonces la comunidad llama al 123 y de pronto la respuesta no es inmediata como uno quisiera sino que se demora eso ha degenerado que muchos de los habitantes nos volvamos insolidarios no ayudemos al vecino basado en esto yo quisiera realizar las siguientes preguntas con mucho respeto al señor comandante de la policía y al señor alcalde y a la señora secretaria de gobierno ¿con cuántos policías patrulleros y auxiliares cuentan en el municipio? segunda ¿cuántos de los policías patrulleros efectivamente se encuentran atendiendo los casos de delitos y además con cuántos se cuentan en cada turno? porque aquí yo pueden decir que hay 100 pero obviamente ellos tienen que descansar y hay algunos que están atendiendo labores administrativas entonces no contemos con ellos tercera pregunta ¿cuántas patrullas y motocicletas dispone cada cuadrante? creo que son siete cuadrantes y quisiera saber cuántas patrullas y motocicletas hay en cada cuadrante para atender los casos de seguridad referente a los barrios que cubren el cuadrante y esta pregunta es con referencia al barrio donde habito el cuadrante cuatro no he visto el primer aviso donde estén los teléfonos del comandante que aparezca para no llamarlo el cuadrante cuatro del veinte de julio cuántos policías y patrulleros tienen asignados por todos voy a dar un ejemplo claro de lo que es solidaridad y de lo que es la presencia de la comunidad cuando quiere colaborar y en esto espero muy claramente que el señor alcalde y su equipo de funcionarios van a seguir colaborando como lo hicieron esa vez existía un inmueble en el barrio 20 de julio en la calle 12 con carrera segunda que lleva más de seis o siete años nunca se ha entregado a la comunidad y lo han venido desmantelando obviamente cada uno cada uno de los habitantes aporta con sus impuestos para que se realicen las obras el 21 de octubre en una reunión que hubo de la Junta de Acción Comunal ¿cuál fue la sorpresa? cuando uno de los individuos que estaban allí se estaba llevando una puerta la comunidad reaccionó y logramos que al día siguiente el gobierno municipal pusiera manos en esa edificación se lavó obviamente los virus están destrozados pero en este momento la comunidad está haciendo uso de eso a través de unos cursos que editan en CERCIA y a través de la misma comunidad que se está editando aeróbicos y danzas ¿sí? referente a este punto quiero plantearle la siguiente pregunta obviamente porque es motivo de seguridad cuando un inmueble se encuentra solo deshabitado ¿a quienes tenemos? a las personas a los delincuentes que quieren aprovecharse de la situación porque existe de pronto desgreño administrativo no estoy juzgando a nadie le voy a encontrar a nadie pero en este momento la alcaldía sí se hizo responsable contamos de vez en cuando con los policías auxiliares y con los policías que hacen ronda en las horas de la noche las preguntas referentes a este caso son muy directas ¿por qué durante primera pregunta ¿por qué durante seis años una construcción cuya destinación era para salón comunal del barrio 20 de julio nunca ha sido entregada a la comunidad creando focos de inseguridad ¿sí? segundo ¿puede cambiarse la destinación inicial que era el salón comunal y entregarse a otras entidades? y la tercera pregunta viene con la siguiente reflexión en la actualidad se están desarrollando actividades lúdicas recreativas y de ámbito social por parte de la comunidad el 20 de julio ¿qué alternativa en caso de no entregar a la comunidad dicho inmueble plantea el municipio para desarrollar esas actividades cercanas a su sitio de residencia ya que en este barrio la mayoría de población es infantil y adulto mayor tenemos simplemente esa inquietud fuerte sobre el barrio 20 de julio porque verdaderamente la comunidad está creyendo y cuando se hacen cosas la comunidad responde en el tema de tránsito vemos que el municipio se cuenta con alto flujo vehicular se han incrementado en las vías principales la gente la gente la mayoría de gente utiliza como medio de transporte la bicicleta y a veces a pie obviamente en este momento Chía es un municipio progresista y hay muchas construcciones pero se les olvida a los señores constructores que la gente va sobre el andén y se tiene que bajar a la calle no existen las normas de seguridad por parte de los constructores para dejar un paso para que pase el peatón y además quiero hacer algo disculpe que le diga un poquito jocoso aquí en la madura vicuña viene uno de oriente a occidente y la socialización está de occidente a oriente entonces les dejo esa pequeña inquietud hay que mirarla porque obviamente a veces es bueno y hay que decir que la cuestión de tránsito ha mejorado y ojalá sigamos mejorando pero tengamos en cuenta que nuestras vías no tienen el tamaño diseñado para el alto flujo vehicular la pregunta es en la actualidad se cuenta con el personal suficiente y la capacidad técnica para todos estos inconvenientes bomberos y servicios de ambulancia Chía es un municipio reconocido como turístico y lo mejor como gastronómico todos los fines de semana encontramos bastante congestión porque los habitantes de fuera los habitantes de Bogotá y en municipios aleaños vienen a degustar los ricos platos que se producen acá en este momento el cuerpo de bomberos cuenta con la maquinaria requerida y la capacitación efectiva para el caso de una emergencia o un desastre oí que la próxima semana se va a celebrar un simulacro que bueno es pero involucremos a todos no que cada empresa sea por diferente sino que en el momento en que ocurra un desastre no va a ocurrir en esta empresa o en esta casa sino a nivel general y en el asunto de las ambulancias cuántas ambulancias con cuántas ambulancias cuenta el municipio en caso de emergencia es bueno saberlo porque a veces la gente puede llamar y de pronto la ambulancia está en Bogotá o está haciendo otro tipo quisiéramos saber con cuántas ambulancias contamos ya que nuestras vías de acceso son bastante congestionadas y más si nos damos cuenta que están arreglando la vía Cotachía ¿cierto? y creo que estamos sufriendo trancones y la vía por el lado de la autopista norte es bastante congestionada quiero agradecerles al consejo municipal al señor alcalde a todos la invitación y ojalá este no sea un solo espacio para que podamos expresar nuestras opiniones simplemente llamo a la comunidad de Chía a que participemos seamos incidentes y solidarios con una población con un municipio que necesita que todos contribuyamos para el mejoramiento de Chía muchas gracias justicia seguridad y convivencia en el desarrollo municipal el contexto de nuestra historia se ha visto enmarcada durante la última década en una guerra política civil social concatenada por una serie de conflictos situaciones violentas relacionadas con la guerrilla narcotráfico y paramilitarismo circunstancias que han afectado a la totalidad de los colombianos sin discriminación alguna ni de sexo raza religión condición económica y en que no solo pueden afirmar ser víctimas o protagonistas aquellos que directamente se vieron afectados por la violencia por el secuestro o el desplazamiento sino que todos niños jóvenes mujeres ancianos católicos cristianos paisas o cundinamarqueses campesinos industriales y hasta amas de casa todos sin excepción con respeto y dignidad en proporciones mayores o menores y por supuesto con consecuencias diferentes pero igual todos dolientes de una misma patria que clama a gritos un ya no más pero la violencia y seguridad va más allá de dicho contexto no se mide ni por el espacio ni por el tiempo y está más cerca de lo que muchos imaginamos tan solo basta con analizar nuestro diario vivir en sus diversas manifestaciones colectivas o personales situaciones asociadas con nuestro conflicto local los crímenes delitos de violencia intrafamiliar la discriminación de género la intolerancia los prejuicios económicos y sociales y toda clase de realidades que lo único que hacen es generar un ambiente de inseguridad porque más que una frase de cajón es una realidad la justicia la paz la seguridad comienzan en casa cuando nuestros hijos crecen estructurados llenos de principios de moral cuando con el ejemplo se enseñan todos cuando existe un hogar sano y lleno de amor cuando todos jugamos un papel importante significativo en la sociedad y contribuimos con el desarrollo y desempeño de nuestras tareas cuando aportamos un granito de arena en la construcción en la construcción de un hoy real preparados para enfrentar y edificar un mañana mejor y allí al partir de las bases morales incalculadas por nuestra familia en cuanto la sociedad deben propiciar espacios adecuados de desarrollo en procesos integrales de formación donde las instituciones educativas las autoridades municipales departamentales nacionales e internacionales así como las demás organizaciones públicas y privadas deben jugar un papel fundamental deben existir iguales y excelentes condiciones para nuestros niños y jóvenes en su proceso de formación al contar sus formadores e instrucciones educativas que no solo se preocupen por llenar de conocimiento a nuestros hijos sino que aporten la formación integral de los mismos enriqueciendo su espíritu por medio de herramientas que los ayuden a enfrentar este mundo real sabiendo cómo actuar y prevenir focos de violencia y por ende inseguridad con la violencia del interior de sus hogares los embarazos de adolescentes el consumo de alucinógenos alcohol pandillismo y entre otros muchos asimismo las autoridades municipales deben estructurar políticas y programas claros que abarquen todos los frentes del ser humano como ser individual y social la educación la salud la recreación el deporte la cultura la generación de empleo el medio ambiente y por supuesto la seguridad de una manera clara con objetivos y metas estratégicas a corto mediano largo y con funciones claras establecidas para uno de los de los actores por ello y para ello en lo que respecta a seguridad es importante conocer si actualmente existe una política pública establecida cuáles son en este momento sus actores cuál ha sido la función asignada a cada uno de ellos cuáles son las estrategias y metas para combatir el alto índice de inseguridad en nuestro municipio y cómo podemos contribuir como ciudadanos al mejoramiento del mismo con el ánimo de propender la puesta en marcha de una misión con la participación de todos los actores municipales y representantes de la institución estatal los organismos de seguridad y de justicia las organizaciones sociales las empresas privadas la academia que permitan construir una verdadera política municipal de seguridad y convivencia liderando la implementación de estrategias acordadas por todos como actores reales de una problemática latente y creciente en nuestro municipio muchas gracias desde hace muchos años nos hemos dado cuenta del desarrollo problemático en cuanto a la industria el comercio y la población emigrante que orgullosamente elige nuestro municipio como lugar de residencia y de oportunidades para realizarse como personas y como familia lamentablemente este mismo desarrollo comercial y poblacional desmedido es lo que a los hijos nativos y adoptivos del municipio nos duele ya que junto con lo que anteriormente mencionado se vienen innumerables casos de inseguridad de zozobra y de miedo al punto de literalmente encerrarnos en nuestras casas invirtiendo un dinero que debería estar en el bienestar de nuestras familias y en la educación de las mismas está representado en rejas muros que impidan el acercamiento de cualquier amenaza contra nuestra casa o con nuestra familia muchos de los habitantes de Chía están verdaderamente interesados en contribuir a una sana convivencia y por ende a una seguridad notable dentro de nuestro territorio municipal en especial nosotros los jóvenes somos los más interesados en contribuir a la seguridad del municipio tal vez lo que yo les voy a expresar les da otra visión una visión joven de lo que es la seguridad del municipio desde este pequeño resumen lo único que podemos extraer son preguntas que deberían ser respondidas por el freno interno de cada uno de los habitantes del municipio y en público por nuestro gobierno municipal departamental y nacional sin excluir de la respuesta a las puntas de acción comunal que si bien son de gran ayuda para la comunidad su responsabilidad es grande y directa con su comunidad y la pregunta es ¿en qué estamos fallando? ¿en qué fallamos en la seguridad? tal vez cuando uno pregunta esto ante los organismos como ustedes a las corporaciones cuando uno se reúne con la secretaria de gobierno cuando uno se reúne con ustedes se trata de dar un margen de tranquilidad de todo está bien de todo está funcionando pero cuando uno siente la seguridad la inseguridad uno le queda ahí bueno o sea si están haciendo cosas y yo siempre se los he reconocido pero si hay muchos niveles de inseguridad en especial a nosotros los jóvenes hay algo que yo bueno que más adelante les iba a comentar pero pues el discurso lo va llevando a uno nosotros los jóvenes llegamos tarde de la universidad y el camino hacia nuestras casas es peligroso y ahí entro a referirme a mi barrio y si me voy a basar en la ponencia pero mejor les voy a comentar ¿qué pasa entonces en el sector Nuestra Señora del Rosario? en Nueva Bria uno llega a las 11 11 y cuarto de la universidad se van al terminal y tiene que caminar hacia su casa yo veo relativamente cerca del terminal pero mi barrio mi sector empezó a inundarse de bares bares y más bares y bares y más bares y ha sido una pelea y soy nuevo en las juntas de acción comunal y en ese tipo de procesos y de ayuda ya institucionalizada y entonces empieza uno a tratar de llegar a acuerdos con los bares con las personas de los bares entonces ellos pueden alegar su derecho al trabajo pero nosotros tenemos derecho a nuestra tranquilidad a nuestra paz entonces llegar caminar en la noche hacia la casa de uno cuando hay cada vez más bares y cada vez más bares se vuelve es una sensación de inseguridad nuestros propios vecinos han tenido que ser valientes y salir a a decirle a las personas que consumen drogas en la noche y en el día usted pasa por ahí y es uy se cayó y es se quiere volar y es a medio día a medio día consumiendo en la calle o sea es descarado el consumo de drogas ahí es doloroso encontrarse con gente que le dice a uno uy no yo no paso por ahí porque es muy peligroso y uno dice uy y le empieza a doler a uno y le empieza a doler a uno y yo sé que a ustedes también les duele uno dice uy chía chía empieza a salir y chía uy chía peligroso chía chía haz cándaros en chía chía y eso le duele a uno cuando uno ama el municipio cuando uno quiere la gente cuando uno está ahí sentado es una responsabilidad grande con la gente y le duele a uno que las cosas están funcionando mal ¿qué ha pasado entonces con las cámaras de seguridad? he escuchado ahorita una ponencia y decía bueno entonces ¿qué ha pasado con las alarmas comunitarias? hay una sola en mi sector una sola alarma y suena cada rato cada rato entonces ya uno no sabe si está pasando algo grave o simplemente hubo una riña o hasta a qué grado llegó la riña cuando uno llama a la policía sí, sí se demora y hay que mirar cómo se configura eso porque tenemos una reunión con la secretaria de gobierno y nos decían no, lo que pasa es que eso es departamental ¿sí? y el uno de los tres está desconfigurado entonces nos contestan en Bogotá a veces nos contestan en Chía otras veces sí y eso eso es inseguridad eso es inseguridad ¿sí? uno confía en las instituciones confía en la policía en que si nos llaman le van a contestar y van a llegar ¿sí? entonces yo les pido el favor de que empecemos a configurar eso y es nuestra ayuda que hace una persona cuando pasa por la calle por su celular y llamar a la policía pero si le contestan en otro lado o si se demoran en llegar entonces en la reunión que teníamos nos decían que para el cuadrante de nosotros que es el centro que va desde Carrefour hasta la variante Andrés Carne de Red hay dos policías así me lo dijeron hay dos policías y los mismos policías estaban ahí entonces uno se pregunta dos policías para Chía ¿sí? un municipio que es tan grande que es tan importante que tiene tantas cosas dos policías dicen no es que se agarran allá los costeños y tiene uno que solucionar allá y no puede entonces uno llegar acá esas no son respuestas de la policía no pueden ser respuestas de la administración es que no alcanzo es que esas no son respuestas qué pena si me estoy alegando me avisan y yo le acelero desde el 2007 con la Junta de Acción Comunal estamos pasando la solicitud que pasen y miren por qué hay bares que se tienen los permisos si hay nuestra tranquilidad está siendo afectada o sea los decibeles y la gente empieza a contactar a uno y le dicen mire pusieron un nuevo bar ahí pusieron un nuevo bar acá el espacio público los bares sacan las mesas al andén y eso también es inseguridad porque lo hacen a uno caminar por la calle y no solamente por la calle sino por la mitad de la calle ¿por qué? porque en la orilla están parqueados los carros las motos las bicicletas de las personas que beben ahí y luego otro asunto de inseguridad ¿quién conduce esos carros motos y bicicletas? las personas que están consumiendo alcohol eso es irresponsabilidad eso hay que controlar yo puedo cualquiera de nosotros puede estar pasando por ahí y puede ser atropellado por las personas que consumen que manejan estado de embriaguez no solamente en mi sector es todo chido acá eso no se controla no se sabe todo el mundo que anda borracho y se sube sí sí o sea con todo el resto pero así pasa en el 2011 se erradica y se solicita al teniente Sergio Camacho comandante de la estación de policía patrullajes constantes y control nuevamente en los bares que funcionan en el sector por la inseguridad que estos atraen a la comunidad y se envían y se envía copia a la Secretaría de Ambiente por la Junta de Acción Comunal sí eso fue en el 2011 en el año 2012 el último que se pasó el 31 de mayo se solicita por medio escrito a la Sijín de la Sipol tomar medidas que sean necesarias para controlar el sector ya que se han presentado riñas hurtos ventas de alucinógenos y otros ítems que van en contravía de la tranquilidad y las buenas costumbres de la comunidad yo no me guía en esto pero ya con esto termino y es decirle a las personas de la Junta de Acción Comunal de mi sector y a las juntas de Acción Comunal que están acá que seguimos en la lucha y queremos estar de la mano con ustedes que son los que tienen el poder la voluntad para ayudarnos nuestro esfuerzo no será en vano concejales alcalde nuestro esfuerzo no será en vano ustedes y nosotros ustedes y nosotros los jóvenes ustedes y la comunidad nuestro esfuerzo no será en vano acá hay un objetivo común y es la seguridad del municipio y la prosperidad del municipio y las buenas costumbres del municipio y todo lo que queremos del municipio yo estoy seguro que en cada uno de ustedes en su corazón más que llegar al consejo les aseguro que si ustedes pierden su curul van a seguir trabajando van a seguir trabajando porque es que esto no va a sentarse ahí esto es de sentir de sentir y de actuar y por eso ustedes están ahí y yo los felicito por estar ahí pero hay que responder y esa es la propuesta aliémonos seamos amigos tomémonos un tinto cuando me quieran quitar tinto yo me dejo quitar tinto y charlamos y me preguntan la visión joven y puedo convocar jóvenes y empezamos a mirar cómo podemos contribuir ustedes y nosotros esa es la propuesta y les pido encarecidamente que pongan su mirada en el barrio Nuestra Señora Rosario necesitamos seguridad muchas gracias 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 gracias